Cuando alguien te diga que estoy bien Y que me ha besado No sé Ojalá que me olvides Con lo que viví La verdad Que mi vida cambie el pan Que te llevas mucho Que te logres despegar de mi Yo procesaré que te perdí Que al final me logres hoy Y que no te pongas así Cuando alguien te diga que estoy bien Y que cansamos No sé qué Nuestro amor no pudo ser Ya lo debes entender Ya no es mi Más Miguel Que mi vida cambie el pan Que mi vida cambie el pan Que me agarró que mi vida cambie el pan Y que mi vida cambie el pan